se fue la luz pero el tapón la va a ir por ella va a ir por ella para donde? para allá para abajo donde lucia? te está echando aire tu tata? si porque estoy en un moscano no quiero salir de lucia vamos a respetarla ah esta uno te mando un ratón no se te vas a caer una noche sin luz aquí en san pedro de la cueva vean como antes la planta que tenia antes con las lámparas las plantas que tenia antes solamente ahí salen la gente a platicarnos solamente salen la gente a platicarnos la pagaba era las 11 y media de la noche antes? le tocó usted eso? las plantas que vivo aquí en el llano a las 11 y media la pagaban era muy a gusto dormía la gente y ahora no ahora no pueden dormir yo no dormía a mi no viaja dijo por mi mamá mi mamá si por los niños y los mayores no? si por los mayores y por los mayores los mayores los mayores no te vas a ir por el callejón de ahí desde que el que me muero era una llorería los mayores los mayores a las 11 y media la quitaban la luz y a que horas venía? la mañana a las 6 de la mañana todo el día? todo el día hasta las 11 y media amando tu no te acuerdas la planta ahí? amando la planta no? ahí estaba una no no me acuerdo aquí en frente donde viva Berlino por ahí ahí estaba la planta después la cambiaron al llano en una bicicleta me acuerdo y me retrató todos los días quien? Ernesto lo dijo la planta prenderle y apagarla la planta él la prendió la planta la planta la planta la planta en la planta la planta está buena la planta bueno pues hola pues lo que venga esta es la planta de la planta de la planta de la planta